Valentina Tiscórnea para abrir el segundo bloque. Muchas gracias. Un corto aplauso. Yo me fui a Mar del Plata con mi familia y cuando estábamos en la ruta, con mi abuela nos pusimos a pensar que los humanos decimos que el sol sale y el sol se va cuando en realidad los que giramos alrededor del sol somos nosotros, la Tierra. Hablamos como si los roles fueran invertidos y el sol girara alrededor de nosotros. Cuando pensé en esto, se me vinieron a la cabeza dos palabras. El egocentrismo, que es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Y el egoísmo, que significa el amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. ¿Por qué me surgieron estas dos palabras? Porque me parece que ese comentario refleja estos objetivos. Además, esto se puede ver desde lo más chiquito, que puede ser la relación entre dos personas, o hasta lo más grande, que puede ser la contaminación del planeta, que en términos exagerados nos va a llevar al fin del mundo. Volviendo al tema de la contaminación, que es el tema que a mí más me toca, porque es un tema que la sociedad ya está avanzada hoy en día tecnológicamente como para saber que la contaminación es mala, pero igual todos seguimos contaminando. Entonces digo, bueno, ¿qué tenemos que pensar para frenar de contaminar? Entonces digo, no el prójimo, porque si yo contamino un lugar público, también estoy afectando el lugar del prójimo, pero igual seguimos contaminando. Y lo último que se me vino a la cabeza fue, bueno, por tu familia, por tus hijos, tus nietos, que en un futuro vas a querer que vivan en un mundo sano y que no esté contaminado. Pero si pensamos, estamos volviendo de vuelta al egocentrismo, porque sería nuestra familia en la que estamos pensando. Lo más triste de todo esto y lo más desesperante es que no se puede acabar con la contaminación mundialmente y esto se está transmitiendo de generación en generación y se está haciendo una costumbre como es hacer el arbolito de Navidad. Entonces si todos queremos poner nuestro granito de arena para por lo menos intentar de que esto termine, podemos concientizar a la gente que está alrededor nuestro y de esta manera intentar de terminar con la contaminación y en el fondo terminar con el egocentrismo. Gracias.